Y con ustedes, Rayito Colombiano Mira que bien se nos da, eso de estar juntos los dos Esto de planear futuro, siempre acompañándonos Me queda bien aceptar, como en un tango de Gardel Donde la buena y el malo, al final siempre quedan bien Analizándote a ti, que veo más loca que yo Que viene sola la guerra, en contra de un gran batallón Pero me juego por ti, del todo y de una sola vez Tanta emoción me impresiona, que estoy seguro que esta vez Lo haré por ti, porque lo siento, porque tú me elevas como la hoja al viento Y cuando me besas, siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti, porque te creo, porque es tu mirada en el mismo cielo Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma Bien se nos da, eso de estar juntos los dos Esto de planear futuro, siempre acompañándonos Me queda bien aceptar, como en un tango de Gardel Donde la buena y el malo, al final siempre quedan bien Y desde ahora podré, barrer en este corazón Todos aquellos sucesos que me pusieron debajo Y si amares, aprender, tu amor es una gran lección De aquí me lanzo de nuevo, en una sola dirección Lo haré por ti, porque lo siento, porque tú me elevas como la hoja al viento Y cuando me besas, siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti, porque te creo, porque es tu mirada en el mismo cielo Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma Pa' enamorarme No necesitas maquillaje Tan solo mírame a los ojos y sonríeme un poco Y sabrás que siempre vas a gustarme Pa' enamorarme No necesitas faldas cortas Tampoco rímenle en los ojos natural Lo tienes todo, ya verás Que nunca voy a soltarte Pa' enamorarme no necesitas ser artificial Porque Dios te hizo hermosa y te hizo natural Eres una princesita con un noble corazón Y sonrisa de verdad Solo tú tienes los más bellos sentimientos Y el motivo que mi vida te ame a cada momento De enamorarme solo dime que me amas Y juro amor ya no te suelto Pa' enamorarme no necesitas ser artificial No necesitas ser artificial No necesitas faldas cortas Tampoco rímenle en los ojos natural Y tu nada lo tienes todo Y tu nada lo tienes todo, ya verás Que nunca voy a soltarte Pa' enamorarme no necesitas ser artificial Pero enamorarme no necesitas ser artificial Porque Dios te hizo hermosa y te hizo natural Eres una princesita con un noble corazón Y sonrisa de verdad Solo tú tienes los más bellos sentimientos Y el motivo que mi vida te ame a cada momento De enamorarme solo dime que me amas Y juro amor ya no te suelto Versace Esa muchacha a mi me tiene loco Sin ella yo no sé qué hacer Ay niña ven y acércate un poco Dame un poquito de tu ser Muchacha bonita que has despertado este amor Con la paz de tu risa Con tu aroma de flor De donde saliste seria del mar o del sol Llenando mi vida de luz, de fe y de color Nunca voy a olvidarte Promesa es mi canción Porque estás en mi vida, en mi mente y en mi corazón Esa muchacha a mi me tiene loco Sin ella yo no sé qué hacer Ay niña ven y acércate un poco Dame un poquito de tu ser Suena mi ritmo Suena mi ritmo Oye el coro del amor Oh, 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 oh El corito de mi amor Oh, 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 oh Oye el coro del amor Oh, 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 oh El corito de mi amor Oh, 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 oh Oye el coro del amor Oh, 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 o El corito de mi amor Oye el coro del amor Oh, 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 el corito de mi amor Oh, 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 oye el coro del amor Oh, 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 el corito de mi amor Oh, 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 oh Por supuesto Versace 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 Paso el tiempo pensando en que pudieras quererme Pudieras corresponder y leer a este pobre corazón Yo sé que se te hace extraño, porque tan enamorado Me he quedado de ti, pero es que tú no sabes qué Que desde que te vi, sentí algo muy especial Y es que vi en ti un erguel, un erguel Y que me dijo ven a mí, enamórate de mí Y es que vi en ti un erguel, un erguel Ya no pude resistir, y ahora solo pienso en ti Pero es que tú no sabes qué Que desde que te vi, sentí algo muy especial Y es que vi en ti un erguel, un erguel Un erguel, que me dijo ven a mí, enamórate de mí Y es que vi en ti un erguel, un erguel Ya no pude resistir, y ahora solo pienso en ti Y es que vi en ti No, 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 no Siento muchos deseos de estar contigo juntos los dos Siento muchos deseos de que seas mía y yo de ti Cuantos cigarrillos en mi mesa aumentando mi tristeza Llorando por ti, solo por ti Cuantas noches de deseo y de angustia sin consuelo Ansiando por ti, solo por ti Siento muchos deseos de estar contigo juntos los dos Siento muchos deseos de que seas mía y yo de ti Sandra Medina Hernández Música Música Siento muchos deseos de estar contigo juntos los dos Siento muchos deseos de que seas mía y yo de ti Cuantos cigarrillos en mi mesa aumentando mi tristeza Llorando por ti, solo por ti Cuantas noches de desvelo y de angustia sin consuelo Ansiando por ti, solo por ti Siento muchos deseos de estar contigo juntos los dos Siento muchos deseos de que seas mía y yo de ti Ay amor Regresa Regresa Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo callar lo que siento Hace mucho tiempo he soñado con tenerte ser el hombre de tu vida Y por cierto quererte se creciente, lo mismo no se puede ocultar Que como yo me siento tú te sientes igual Por eso quiero ser el último en mi historia, la de cada noche Un pasaje en la gloria, dándelo oportunidad de hacerte dichosa Será que esta relación será la más hermosa Pa' que ver cuánto dinero voy a pedir un favor con la mano Sáquelo lo que hay que tener amor Que alce la mano los que creen en el amor Y como dice ese coro Que alce la mano los que creen en el amor Que alce la mano los que creen en el amor Que alce la mano los que creen en el amor Ándala y alí, trae el otro sabor Eres mi sol, mi inspiración Eres la nena que roba mis sueños Por eso estoy aquí Tú vives en mí Y ya no puedo callar lo que siento Ándala y alí Los amos de ruido Caribea Kiss, baby Eres mi sol Eres mi sol Mi sol Eres mi sol Me siento en la piel Por fuera y por dentro Me quema la sangre Me hace suspirar A cada momento Me dan el tercer Endulzan mi aliento Y llegan a mi alma Robando la calma Así son tus besos Eres tu corazón Eres tu corazón Corazón El que me hace perder la razón El que me hace sentirme tan cerca del sol Con lo ardiente de tus besos locos Eres tu corazón Corazón El que me hace perder el control El que siempre me enciende y eriza la piel Con tus besos que me vuelven loca Loca de amor Me quitan la sed En cualquier desierto Me quitan el frío Me dan emociones Así son tus besos Y me hacen soñar Mis cosas hermosas Me llevan a ver Un mundo distinto A cada momento Eres tu corazón Corazón El que me hace perder la razón El que me hace sentirme tan cerca del sol Con lo ardiente de tus besos locos Eres tu corazón Corazón El que me hace perder el control El que siempre me enciende y eriza la piel Con tus besos que me vuelven loca Loca de amor Tan loca de amor Loca de amor Tan loca de amor El que siempre me enciende y eriza la piel Con tus besos que me llevan a ver el control